Bueno, ya la una, diez minutos, escuchan esta historia, una familia en el sur de Bogotá está denunciando que una abuela de ochenta y cinco años falleció en su vivienda mientras esperaba una ambulancia. Aseguran que esperaron casi dos horas tras comunicarse con la línea uno, dos, tres. Angie Camacho, eso dice la familia. ¿Qué responden las autoridades de salud? Hola, Vanessa, muy buenas tardes. Mire, pese a que no hemos tenido respuesta, Vanessa, pese a que no hemos tenido respuesta de cuánto fue el tiempo de respuesta, precisamente desde que entra la primera llamada de los familiares hasta que llega la ambulancia a la vivienda, lo que ha indicado la Secretaría de Salud es que se cumplieron con todos los protocolos, se le dio asistencia telefónica a los familiares, que una vez se envía una ambulancia también se trata de una mujer oxígeno dependiente y con algunos antecedentes de enfermedades pulmonares. Ella era Argelia Prada, de 85 años de edad, quien ayer sobre las 12 y 35 del mediodía presentó una deficiencia respiratoria cuando se encontraba en su casa. Sus familiares aseguran que llamaron a la línea de emergencia uno, dos, tres, pero la mujer falleció antes de que llegara la ambulancia. Entonces empezamos a llamar la ambulancia y nada, nada, nada. Duramos un, faltando un cuarto, un cuarto para las dos, cuando llegó una patrulla, ya ella ya había fallecido. ¿Pero patrulla o ambulancia? No, patrulla de la policía, ya la señora había fallecido. La ambulancia llegó por a las tres y media de la tarde, que es demasiado, tres y media, casi a las cuatro de la tarde llegó la ambulancia. Eso ya es una cosa que ya es inaudita, porque inclusive yo fui la que salí y le dije, ¿a qué vienen ya? Si ya no. Según este registro de llamadas a la línea uno, dos, tres, vecinos y familiares llamaron en varias oportunidades, sobre la una y diecisiete de la tarde, con duración de tres minutos, posteriormente una y veintinueve, y una y treinta y ocho, con duración de cuatro minutos, y a la una y cincuenta y siete. Yo llamaba al uno, dos, tres, y solo me preguntaban, ¿cuántos años tiene? Le dije, es que se está quedando sin respiración, está malita, por favor, colabórenos. La señora vivía con oxígeno día y noche, y ella se fue quedando, se fue quedando sin oxígeno, ella, aunque ella tenía el aparato del oxígeno y todo, y ella se quedó sin oxígeno, y se quedó, se fue. Según este comunicado de la Secretaría de Salud, se realizó el protocolo de atención y se le dijo a las personas que llamaron que debían comunicarse con la EPS para solicitar la ambulancia, y finalmente, cuando se asignó una ambulancia medicalizada del programa de atención prehospitalaria, y el vehículo llegó, la paciente ya había fallecido.